Me olvidé de que Willy tenía que repetir su ticket de combustible. Ah, es terrible, le estaba preguntando justo eso, el ticket de combustible. Lo repetimos en un segundito, ¿te parece? Estaba indignado. Porque es alucinante, pero es muy interesante. Yo solamente quise... Cuando cargas nafta, ¿no? Pero eso pasa lo mismo cuando vas al supermercado, lo que pasa es que es importante que a partir de la sanción de la ley bases, todos los tickets ahora van a tener bien discriminado cuánto es la guita que se lleva el comercio o la estación de servicio o la petrolera y cuánto es la que se lleva el Estado. Y efectivamente, yo pagué 46.200 pesos por 43 litros de nafta super, pero, digamos, a la petrolera, a la estación de servicio, al camión, a lo que es el sector privado, de las 46.200 mangos que pagué, le fueron solamente 25.200. O sea que 20 lucas le quedaron al Estado. 21, exacto. 21 lucas fueron para el Estado. Sí, para varios Estados. Para el señor AFIP. No, no, hay de todo. Está ingreso... Para ingresos brutos. No, para tener ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires, 2.200 pesitos. Ah, también para CABA. Exactamente. Y municipal también. Impuesto a los combustibles, 5.000. Impuesto a la nafta super, 300. ¿Viste? Que hay impuestos... Hay dos impuestos, a combustibles y a la nafta. Claro. ¿Cómo si fueran...? Para, Willy, para, para. ¿La nafta no es un combustible? Sí, bueno, pero es así. Está discriminado acá. Después tenés IVA, tenés 6.500 mangos de IVA. Obvio, obvio. Pero además tenés percepción de IVA, 950 pesos. Qué várbaro. Así que hay lo mismo. Y lo que me llamó la atención es que por pedir la factura me aumentó como 6 lucas. ¿Por qué? Por el tema de las percepciones. Ahí me parece que ahí me parece que se curraron. ¿Por pedir la factura? Yo creo que por pedir la factura te cobran como 1.500 pesos más cuando me hagas nafta. Porque las percepciones... ¿Cuánto te da los impuestos? ¿55? ¿Y 55? ¿Cosciento? No. Al sector privado 55, a los impuestos 45. Así que es más o menos... Es lo mismo que pasa en el supermercado, ¿no? Sí, claro. En el supermercado... La mitad, más o menos. No sé, un poquito. 60-40, digamos. Ponelo. Aclárame algo, Willy. ¿Qué diferencia hay entre el IVA y la percepción de IVA? Y bueno, Marcelo, ahí tenemos que consultar en la calle Bernardo Dirigoyen, entre, sería Valcarce, no, entre... Defensa. Entre Defensa, exactamente. Claro, y Paseo Colón. Y Paseo Colón, que está ahí la señora Misraji, la titular de la FIFA, que se ha comprometido a citar la diferencia. Te contestan en Twitter que esto fue así siempre, ¿no? Sí, es cierto que fue así. Lo que pasa es que ahora se ve. Claro, claro, exacto. Y la diferencia es que había un gobierno, hay un gobierno, que dijo que esto lo iba a bajar. Bueno, no, no. En algún momento, presidente... No, precisamente, no habló específicamente de los impuestos al IVA y etcétera. No, no, de los impuestos. Dijo los impuestos. Yo cuando sea presidente, me corto un brazo antes de aumentar un impuesto, y en algún momento, presidente de mi ley, no sé si va a empezar por los combustibles, pero algún impuestito hay que bajar, presidente, en serio se lo digo, con todo respeto, ¿no? ¿Cómo está, presidente? Estaba full con Franco Mercuriali. Pobre Franco, a Franco. Pero cuando se equilibre, digamos, o sea, todo. ¿Cuándo, cuándo, maestro? Vos estás, digamos, influenciado por el fracasado de López Murphy. Sí, eso de golpe, hay que salir del cepo y bajar impuestos. También fue muy agresivo con Melconian. Sí. No hubo ese mal... No hay buena onda ahí, ¿no? No, hay mala vibra. Está muy a la defensiva, presidente. No, ¿por qué a la defensiva? Bájenme los impuestos. Bueno, dejo que me ataquen, entonces. No me defiendo nada. No, nadie lo ataba. Está bien. Uno se puede defender sin agredir, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos hicimos ayer? Cinco puntos de rating. Sí, muy bien. Está López Murphy que le quiere contestar, presidente. Si a usted no le molesta... Ay, por favor, sacame ese fracasado de acá. No, no le digas. Sí, sí. ¿Cómo va a ser fracasado? Sí, tipo honesto, Ricardo. Tipo extraordinario. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí. Bueno, Ricardo. Recién me bajé del colectivo acá. ¿De la colectiva? Sí. Yo lo que tengo, más que nada, es envidia a este muchacho. ¿A quién? Porque yo planté un ajuste muchísimo menor. Ah, sí, claro. Al que está haciendo este... Duro dos semanas. Dos semanas. Claro, claro. Y este va seis meses. Casi siete. Que está licuando a todo el mundo. Lo aplauden en las encuestas. Igual. Es colosal. Es colosal. Es colosal. Es más cambio de época. Claro, exactamente. No, por eso. ¿Más qué cambio de época? El trastorno mental de los argentinos es colosal. Ah, bueno, bueno. Por no haberle dado bola a López Murphy, vivimos 20 años de desastre. Y gracias a eso vino Milley. Así que, Ricardo, en alguna medida... Gracias. Yo esperaba esta reivindicación tuya, Willy. Usted ha sido parte de la... No, por no darle bola a López Murphy, vino Kirchner. Vino Milley. Vino Kirchner. Vino Duarte. Todo desastre. Primero vino Cavallo. Bueno, Cavallo, sí. Que estaba manijeado por Chacho Álvarez, hay que decirlo. Es verdad, muy bien. El progresismo lo trajo a Taca. Sí. Después vino Duarte. Después vino Néstor. Y es el día del historiador, por eso está muy bien. Es el día del chiste también. Después vamos a cerrar con... Todo es un gran chiste. Sí. Todo es una joda en este país. Dejate joda. Marcelo, ¿la viste a Cristina, un cachito ahí? No, muy poquito. Yo también, pero hubo algunas cositas divertidas. Mirá, lo que vi, ¿sabes? La parte que vi, cómo se demoró lo de Milley. Sí. Yo estaba esperando verlo de Milley porque necesitaba verlo para esta mañana. Claro. Cómo se demoró, evidentemente. Yo entiendo que se demoró como consecuencia de lo que estaba pasando en corriente. Loan, sí. Loan se lleva todo. Me parece que... Tremendo. Fue postrar unos minutos. Fue por eso, sí. Exactamente. Entonces aproveché esos minutos para ver qué pasaba con Cristina. Y lo vi ponerle tres minutos y dije, no, basta, ya está. A mí me pasó lo mismo. Una parte divertida, si querés, que es cuando eligió como un sucesor y lo nombró a este chico, el entrevistador. A él y a la novia. A Pedro Rosenblatt, que vos sabés, es el novio de Lali. Viste que dijo que eran la pareja de Lali, como los sucesores de Perón y Evita. Claro, o sea, viene Perón y Evita, Néstor y Cristina. ¿Y por qué no? Y ahora viene Pedro Lali. Pedro Lali. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, bueno, bueno. Qué sé yo. Está apostando a las nuevas generaciones. No sé cómo le habrá caído a Axel esto, ¿no? Que tal vez estaba esperando el guiño, la bendición, no sé. No, mejor, no, no, no. Mejor que no me bendiga porque me hunde. Eso pasó con Alberto. Así que prefiero ser un peronista independiente que toque y cante otras canciones. Pasó con Massa también, ¿no? Mejor, mejor. Lo ungió y... O sea, ustedes conocen a su líder. No, 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 yo reconozco y agradezco, pero son otros tiempos. Pero el peronismo... Y el único que ganó el año pasado en la provincia de Buenos Aires claramente fui yo. Así que los nuevos tiempos se imponen y el nuevo liderazgo hoy se va a ver expresado en San Vicente. Ahí es donde vamos a juntarnos los peronistas para... Qué vetusto lo dio hoy una reunión en San Vicente por los 50 años de la muerte de Perón. ¿Va el Madonna a Quiroz esta tarde? No, no, va, no, no. Pero iba a estar con Máximo, es como... Supone que es importante eso. Yo puedo alcanzarle a algunos cucharos. No, 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 no. Basta de gente con armas. No van a estar hoy, Hugo. Va a venir Berni, bueno, va a venir toda... Todo peronista. No sabemos si Espinosa. Una renovación bárbara. Cumbre Cuca, algún peronista. Guasora va, Alperoy. Pedro Obriger tampoco. Uy, qué banda, ¿no? Bueno, vamos a estar los que estemos. Los que estemos ahí, vamos a estar. Y usted dice que es peronista, no kirchnerista. Bueno, soy el único gobernador peronista importante, ¿no? Peronista, mirá vos. Del distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Yo estaré. Hay otros compañeros como el gobernador de La Rioja, que va a traer unos chachos para distribuir. Unos chachos. Ah, claro. Entre todos. Ya circula, sabías, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. Sí, hay hasta 50.000, creo. Bueno, por supuesto. Mami. Sí, va. Son del Monopoly, ¿no? Sí, sí. Claro. Son una cosa terrible. Un poquito menos, pero... Me cuentan que el gato silvestre quedó un poquito celoso del caete de Navarro, que hizo una nota. Me contaron eso. Se trajeron la nota, claro. Claro, todos querían la nota con Cristina. Igual, capaz nada que ver, Gustavo, ¿no? No quiere meter cizaña. No, no, sí. Por favor. Basta. El gato. Johnny Viale es incapaz de meter cizaña. Jamás cizaña. No. Somos cizañeros. Jamás. Lucas y Johnny. ¿Cómo estás celoso? ¿Sabés de qué? De que Franco Merculiari lo entrevistó a mi ley. Lo podemos entrevistar. El TN. Te dejaron en un segundo plano. Ay, está todo ardido. Ardido. El joven Viale, por favor. A mí me gusta. Fuerte interna, gato, podés poner. Fuerte interna. Entre el periodismo oficialista. A mí me gusta que haya otra persona que... El halcón de constitución Franco Merculiari. Se quiere quedar con todo ahora. ¿Sabés cómo le dicen a Franco? El daddy. El daddy sugar. Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy. ¿Y por qué? No sé. Le dicen así. No sé por qué. Ay, a mí me encanta. Me calienta mucho. Porque es un tipo muy ilegal. A todas las Mabeles nos gusta Franco Mercuriali. Porque en ese canal kirchnerista que es TN, el único bien de derecha es Mercuriali. El resto, todos globalistas como Longo Biden. Longo Biden. Es buenísimo Longo Biden. Escúcheme, Mabel. La interna de las Mabeles. Franco tiene 40 años, ¿no? Es un sugar daddy. Está mal el concepto. Bueno, pero ya en este país, a partir de 40 ya... Pero Mabel... Ya igual tiene 50. ¿Qué es eso de Longo? ¿Qué es eso de Longo Biden? Longo Biden. Es muy bueno Longo Biden. Es así. Todo es ideología de centro izquierda. ¿Qué va a ser centro izquierda, Marcelo? Es gente hinchada. Que nos contaminó el canal. Ni tampoco... Tenemos que hacer zapping. ¿Cómo, Marcelo? A ver, ¿y quién dijo que va a ser de la izquierda? Esa película. Sí, bueno. Así está Estados Unidos. Copado por el fentanilo. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver Biden con el fentanilo? Y el feminismo. Mezclató. Y la ideología LGBTQ. Una pregunta. Yo creo que sé con quién estoy hablando, que no entiendo. Mabel. 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 Es la famosa Mabel, Marcelo. Es la jefa de las Mabel, esa verdad. Claro, correcto. Nuestros oyentes, Marcelo. La que le hizo bien fue Maite, ¿eh? Que la vio. Cómo la vio, ¿eh? Yo la sigo en YouTube, ¿eh? Ah, muy bien. Muy bien, Mabel. Maite es una genia, sí, sí. Está con las caseras. Maite cumplió el plan del gobierno. Se dolarizó, ¿no? Sí. Señora Mabel, le puse una pregunta. Señora Mabel. Sí, cómo no. Señora Mabel, por supuesto. Sí, sí, está muy bien. Marcelo, ¿qué tal? Le mando un beso y gracias. Muy bien, muy bien. ¿Por qué razón toda aquella persona que critica a Presidente Miley pasa a ser kirchnerista automáticamente? Porque es así. Hoy hay dos opciones, mileísmo y antimileísmo. Pero ¿cómo vas a ser kirchnerista por criticar a Mileísmo? Bueno, es así, es lo que se ve. Pero es ridículo. O son lustosistas. ¿Lustosistas? No pasó con Mauricio también, Mabel. Con Mauricio pasó también. Pero es kirchnerismo inverso, chicos. Lo limaban. Lo limaban. Ustedes, 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 usted y los gobardes, señor Coal. Señor Coal. Los dos. Señor Coal. Willy. Como lo rebancábamos. Sí, 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 también es otro. Cuando gobierna el peronismo, hace la vista gorda. Ahora empieza a ver lo que hay en la factura de la nafta. Empieza a discriminar. Yo de ninguna manera quiero enfrentarme con usted. Enfrentate, Marcelo. Me da mucho respeto. Porque les damos de comer a ustedes. Por supuesto, eso claramente. Ahora, los criterios y los parámetros con los que hoy se juzga a la política y al análisis político son un poco primitivos, ¿no? Sí. Binario, Marcelo. Binario, binario. A eso nos trajeron 20 años de kirchnerismo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero salgamos de esa lógica, Mabel. Si no estamos repitiendo lo que hacíamos. Bueno, seguimos a la misma. Bueno, por eso. Salgamos de esa lógica. Usted recuerda. Y dejemos de criticarle todo a un gobierno no peronista. Todo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Aunque no suene apropiado, digamos, y parezca autoreferencial, permítame preguntar si usted recuerda mis enfrentamientos y los de Willy Coban con la señora de Kirchner. Yo me acuerdo. Que fueron violentos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué no tanto? Perdí la memoria, Mabel. ¿Cómo, Mabel? Longobardi combatió al régimen kirchnerí. ¿Qué te la vemos? Uy, el primero. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Varios de los que están ahora. No me hagan reír. Varios de los que están ahora hacían negocio. En el año 2003. ¿Vos qué edad tenías, Jonito? 2003, yo tenía... 20 años. 20 años. Yo nací en el 85. 20. 18. 20. Ya llamaba por teléfono. Ya era productor. Ya ponía gente al aire. Ya rompía los tiros. Ya era en chapelón. En 2003, Néstor Kirchner tenía enfrente dos críticos severos, desde inclusive antes de su asunción y por supuesto durante su gobierno y durante sobre todo los primeros días cuando la Argentina se babeaba por Kirchner, ¿no? ¿Te puedo dar los nombres de las personas? ¿Te puedo dar un nombre y vos me decís el otro? Ya no. ¿Uno puede ser escribano? Bueno, por supuesto. Bueno, en realidad podría ser, exactamente, aunque Claudio Escribano siempre es tan diplomático y tan educado, digamos, que él lo que procuró fue plantearle a Kirchner algunas ideas en un artículo. Claro. Y Kirchner aprovechó eso para decir que Claudio Escribano, no, 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 le ponía un pliego de condición. Exactamente. Claudio Escribano, el ex director de la Nación, ¿no? Pliego de condición. Claudio Escribano sigue estando muy activo, yo lo veo habitualmente. Maestro periodista. Recibo, 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 recibo privadamente. La Nación hoy está con Novaresio, qué vergüenza. Ay, Pablo. Pasamos eso. Estoy interesado en el libro de Novaresio, por eso lo voy a tratar mañana. Ah, no lo he leído. Bueno. No, decía que... Hubo dos periodistas. Me distrajo. Bueno, Claudio Escribano sigue estando muy activo, escribe como los dioses y tiene la gentileza, al menos para conmigo, de enviarme críticas que yo merezco de modo privado. Muy bien, muy bien. Es un capo, la verdad. Muy bien, se elogia en público o se critica en privado. Pero me dijiste que había dos periodistas que combatieron el guinanismo cuando todo se... El doctor Grondona. Bueno. No. Mariano Grondona. No, no, no. ¿Y quiénes son? Uno fue el señor Fontevecchia. Fue el primero. Y el primero, bis, fui yo. Está bien. El día uno, el día uno, el primer día, ¿ok? Claro. El día que juró, ya lo estábamos criticando como correspondía, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo. En esa época compraba noticias, ahora no. Ay, Mabel. Mabel, bueno. De hecho, las primeras causas de corrupción, Marcelo, se abrieron en perfiles, canja y todo eso. Sí, es verdad. Claro, por supuesto, sin duda. El papel del perfil y de Fontevecchia al principio del gobierno de Néstor Kirchner fue un papel importantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además era estar, en el caso de Fontevecchia, en el mío, era estar en contra de todo el mundo. Y yo me acuerdo mucho de aquella época porque me hace acordar a esta, ¿no? Sí, sí. Claro. Así es. Que hay poquitos, decís vos. Bueno, a ver, hoy si sos crítico de mi ley o del aspecto de su gestión, sos automáticamente kirchnerista. Kirchnerista, como dice Mabel. Bueno, yo soy crítico. Y en aquella época, si decías algo contra Kirchner, prácticamente te decían que matabas chicos en la ESMA. Esa era la lógica. Era de derecha dictador. Esa era la lógica. Bueno, acá tenemos un crítico también de mi ley, que es Víctor Hugo Morales, ¿no? Vos recordarás que se acusaba todo el tiempo la prensa, ya en aquella época, sobre el final de Kirchner, por ejemplo. Ya al final de Kirchner. Ya estaban extrañados con mucho, no solamente conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Particularmente con Joaquín Morales Solá. Sí, me acuerdo. Bueno, cerraron un canal de televisión que era política y economía. Voy a contar una historia real. De mi papá, Marcelo, pusieron un afiche y lo escupieron porque decía que era relator en el Mundial del 78. Bueno, te voy a contar una historia real. Sí, claro. Por supuesto, Marcelo. Y voy a cometer una infidencia que espero que Joaquín Morales Solá me la permita. Te la va a perdonar. Te la va a perdonar. Kirchner tenía una obsesión con Joaquín, ¿no? Como la tenía conmigo y la tenía con mucha gente, ¿no? En esa época, yo, por ejemplo, tenía que dar una charla, por ejemplo, en un lugar, en una institución, lo que sea. Y al día siguiente, Néstor Kirchner le mandaba al director de Radio 10, a Daniel Haddad, una carpeta con mis comentarios. Y le decía, mirá lo que dice tu amigo, pedazo de hijo de tu madre. Así era la historia. Yo le recuerdo esto para aquellos que suponen que hoy todo crítico de mi ley es automáticamente kirchnerista, ¿no es cierto? Claro, claro. Kirchner ejercía una presión violenta sobre sus críticos, entre ellas esta que les menciono, ¿no es cierto? La de perseguirte todo el tiempo y enviarle a tu jefe una carpeta con sus actividades. ¿Te acordás, Daniel, no? De lo que estás diciendo. Eso era Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, Daniel ha contado públicamente cosas que ni yo conocía, como por ejemplo que le ofrecieron negocios de un pozo petrolero a cambio de charme, ¿no es cierto? Finalmente me terminaron echando, ¿no? ¿Cómo no, Daniel, cómo no agarraste el pozo petrolero? Ay, Daniel. La verdad que yo le dije. Daniel, un pozo petrolero mata a los cobardes. No, no, nos quedábamos en casa. ¿Qué tanta libertad de precios? Repartíamos la historia. Lo mío son los medios. Ay, Daniel. Bueno, ¿cómo te equivocaste? Esta historia es alucinante. Escuchá esta historia. Y esto es verdad. Y te lo juro por mis hijos. No te creo. Bueno, ahí va. Sobre el final de Néstor Kirchner, que es ya un Néstor Kirchner muy fanatizado, muy radicalizado, lo que todos vimos, digamos, el Kirchner, digamos, pos-labaña, ¿no es cierto? Sí. Que era un tipo desatado, ¿no es cierto? Porque hasta Labaña, el tipo trataba de comportarse más o menos, ¿no es cierto? Pero pos-labaña ya fue el verdadero Kirchner, porque no tenía contención, ¿no? Bueno, no sé si se acuerdan de esa historia de cómo fue esa transición de un Kirchner que parecía un tipo razonable, que nunca lo fue, por supuesto, a ese Kirchner desatado. Eso fue después de que la señora de Kirchner le ganó a la señora de Dualde en el año 2005, la interna en la provincia de Buenos Aires. Total que yo estaba en una vuelta, esto es verdad, estaba despidiendo a Roberto de Vicenzo, que se despedía de la práctica del golf. Ya un Roberto muy grande, había invitado en un día de semana, yo claramente en la semana no tenía tiempo de hacer eso, pero como consecuencia de que se trataba de Roberto de Vicenzo, me fui al Club San Eliseo, ahí cerca de San Vicente, a participar del homenaje que se le hacía a Roberto de Vicenzo. ¿Me seguís? Sí, claro, absolutamente. ¿Te interesa el cuento? Sí, claro. Bueno, ok. Entonces me llama Daniel Haddad, el director de la radio, y me dice, mira, tenemos un problema, ¿dónde estás? Estoy en San Vicente. Tenés que irte urgente al Congreso. ¿Al Congreso? Sí, urgente. ¿Y para qué? Porque Cristina Kirchner va a anunciar algo, y se los va a anunciar en privado a cuatro o cinco periodistas. Mira. Dije, yo estoy en San Vicente, estoy con Roberto de Vicenzo. No, 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 tenés que ir, tenés que ir, porque no sabemos de qué se trata, probablemente anuncie su candidatura. ¿No? Mierda. Dije, bueno, ok. Llamé a alguien que me llevó ropa de mi casa a la casa de mi mamá, en la avenida 9 de Julio. Me fui corriendo de San Eliseo, de ahí en San Vicente, a lo de mi vieja, 9 de Julio y México. Me cambié como pude y me fui al Congreso, ¿no es cierto? Sí. Llego al Congreso, ¿no es cierto? Y pregunto por dónde tenía que ir, ¿no es cierto? Claro. A ver a la señora Kirchner, ¿no es cierto? Y llego a una antesala, donde había un pequeño grupo de periodistas, evidentemente seleccionados por la señora Kirchner, ¿no? Estaba Eduardo Van der Coy, estaba Joaquín Morales Solá, estaba yo, y había un periodista de Página 12, muy importante, cuyo nombre me lo acabo de olvidar, la gran flauta. Briega, mamá. Mario Weinfeld, ¿puede ser? Mario Weinfeld. Mario Weinfeld, sí. Exactamente. Y creo que ninguno más, éramos cuatro, ¿no? Sentados ahí una hora, ¿no? Los cuatro, mirándonos de lo que corno estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Claro. Todos presumíamos que se trataba del anuncio de su candidatura presidencial, porque ya en esa época se hablaba de que el pingüino es la pingüina. Claro, para 2007, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. Esto habrá sido, no sé, habría que buscar, ahora te voy a mencionar el motivo de la reunión por el cual podemos identificar la fecha, ¿no? Bueno, efectivamente se abre la puerta de la señora Kirchner con el senador Pichetto. ¡Uh, Pichetto! Que va a dar fe de lo que yo voy a contar. Sí, claro. ¿Qué tal, senador? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Te acordás bien? No recuerdo bien esa situación. No se quiere acordar. No, no puede ser. Se está haciendo el boludo, Marcelo. ¿Cómo estaba? Se está haciendo el boludo. Yo tengo una memoria, yo estoy hecho pomada, pero tengo una memoria de elefante. Se está haciendo el tonto, Pichetto, olvidate. Es más, hoy voy a ser sometido a una cosa llamada electromiograma. ¡Uh, eso es tremendo, Marcelo! Tremendo. Van a ver qué hay dentro de mi sistema nervioso. Cada nervio. Cada cosa, Marcelo. Así que mañana, si no estoy a las seis, arranquen sin mí. ¿Eso identifica las cosas que te ponen nervioso? Va a estar todo bien, Marcelo. No, eso identifica el estado físico de mis nervios. No de mis nervios desde el punto de vista de estar nervioso, sino de cómo están los nervios que salen de mi columna. Ah, claro. Es como cuando los Simpsons van al médico, viste, que les tocan los botones. Gran capítulo. Total que se abre la puerta, ¿no es cierto? Y estaba en su despacho el senador, la señora Kirchner, y el senador Pichetto. Sí. Y más vale que se acuerde, senador, porque esto es histórico, ¿no? Te hagas el boludo, ¿eh? Entramos los cuatro a escuchar lo que suponíamos iba a ser un anuncio presidencial. Yo me preguntaba para mí, ¿no? Bueno, ¿por qué razón esta señora elige cuatro periodistas para anunciar algo que debería ser anunciado en una conferencia de prensa? Claro, claro, claro. O en un acto partidario, ¿no es cierto? Pero ellos tenían esta visión tan atravesada, ¿no es cierto? De que finalmente nosotros, los periodistas comunes y corrientes, éramos como monigotes o marionetas de nuestros respectivos dueños de los medios. Vos eras monigote de Haddad, Evandercoi de Mañeto, y así, ¿no? Exactamente, y Joaquín de la Nación. Y WIFE de la Argentina. Vos todos como, digamos, como, bueno, soldados rasos, digamos, de organizaciones que nos enviaban, ¿no es cierto? Es más, es más, el solo hecho de que la invitación, en mi caso, fuera formulada de modo indirecto a través de los dueños de mi radio, indicaba el hecho de que para ellos, o para ella, o para el señor Kirchner, yo era simplemente un tipo que repetía públicamente lo que se me ordenaba, ¿no es cierto? ¿Entendés la lógica de lo que digo, no? Sí, como si es, los Kirchner, los Kirchner siendo Kirchner. Bueno, finalmente empieza la reunión, una tensión espantosa, sacando con Mario Weinfeld, que tenía más, este, probablemente más relación con la acción de Kirchner, y no es una crítica, es una descripción, tanto Van der Kooi como Joaquín como yo, éramos zapos de otro pozo. Claro, estaban calladitos. Y escuchaba, a ver qué nos iba a decir. Finalmente nos anunció en privado un delirio, ¿no es cierto? Que nunca debió haber sido anunciado en privado, que era la modificación de los jueces de la corte. Creo que era su reducción a siete miembros, ¿te acuerdas, Willy? Sí, claro, claro, reducir, claro, tal cual. Con lo cual, yo no tenía mucho para contar después, porque finalmente, era un anuncio que debe haber sido hecho de manera pública, porque ese era, con tanta expectativa. Le quiso a la primicia. Que salí corriendo, que te espera Cristina. Al Pepe. Que tenés que llegar a las seis, yo salí, yo lo abandoné a Roberto, le dije, mire, maestro, le pido mil disculpas, tengo un quilombo con el laburo. Roberto me decía, nene, pibes, me decía, pibes, ¿dónde tenés que ir? Tengo que ir al Congreso. ¿Y para qué vas, pibes, al Congreso? No sé, no tengo idea, Roberto. Mi jefe dice que vaya. Comienza la reunión, y Kirchner le había acusado tiempo antes a Joaquín Morales Solá de ser directamente parte de la dictadura, en Tucumán. ¿Saben que Joaquín es Tucumán? Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Tucumán o como Silvia, como nuestra compañera, Cristina Pérez, ¿no es cierto? Sí. Que también es tucumana, ¿no es cierto? Bueno, sabés que es tucumana, ¿no? Sí, claro, siempre hablamos de las empanadas con ellos. Correcto, genial. Y que Romay la lleva a Buenos Aires en su momento, cuando estaba conmigo, por ser tucumana, como Romay, ¿no es cierto? Todos tucumán, Romay era tucumano, ¿sabías? Sí, claro, sí. Me acuerdo que a Morales Solá lo jodían con Agdel Vilas todo el tiempo con ese tema, ¿viste? Bueno, entonces comienza la reunión y Cristina se dirige a Joaquín Morales Solá y le pide disculpas por los dichos de su marido. Ah, mira. Para mí fue inolvidable porque era una Cristina que procuraba moderarse. Ese era el juego. Como hacen todos. Uno hacía del malo, el otro del bueno. Pero claro, señor. En ese momento vendíamos a Cristina como el salto institucional. La calidad institucional. Absolutamente. ¿Te acuerdas Miguel que Alberto Fernández la trajo a Segolén Royal? Absolutamente. Para presentar a la nueva Segolén Royal que iba a ser Cristina. Es muy común ver a los candidatos que se moderen en una campaña electoral. Claro, claro, claro. Bueno, el propio Trump en el debate del otro día parecía, no lo fue, pero parecía más moderado que de costumbre, ¿no es cierto? Es una práctica. Joaquín Morales Solá, que es un caballero y es una persona de bien, por supuesto, y muy educado, le dijo así, señora, ¿cómo no? No, qué sé yo, dígale a Kirchner. No pasa nada, te hemos olvidado. Bueno, pero todos miramos la escena como diciendo, esto es una locura. Y así empezó la reunión, con una Cristina Kirchner disculpándose con Joaquín Morales Solá por el hecho de que horas antes su marido lo había acusado de ser un integrante de la dictadura. Dios mío. A ver, fue un divague la acusación y, por supuesto, fue un divague pedido disculpas. Claro, claro. Porque después Cristina Kirchner empeoró lo de Kirchner, ¿no es cierto? Claro. Y lo hizo escupir a Joaquín en la Plaza de Mayo. Claro, exactamente. Bueno, nada, un episodio histórico que... Dios mío. Que espero que les interese. Pero te marca un poco cómo no hay que repetir esas viejas conductas, ¿no? De que aquel que critica no es nuestro enemigo y no tiene que ser kirchnerista ahora, ¿no? Como en ese momento era colaboracionista de la dictadura, ¿no? No, pero si yo soy mirada en las redes sociales, que no están operadas por muchos trolos y es lo que piensa la gente, es difícil saberlo. Todo aquel que dice, ay, de mirada, es kirchnerista. Por eso. No, y además esta idea de colocar al periodismo como el factor que produce los hechos, ¿no? Sí, sí. Como responsable. No funciona. Y bueno, vos fijate la respuesta ayer del presidente. Ayer el presidente, cuando Franco Mercuriali le menciona las críticas que hay sobre la figura del hijo, el presidente dice, bueno, son las críticas de la prensa. Claro. Y no son las críticas de la prensa. No, es mucho más que la prensa. La prensa simplemente refleja. Lo del hijo es, debe ser el miembro, el futuro, miembro de la corte más criticado desde antes de asumirlo de la entrada. Pero lo interesante es que la lógica es, no me voy a, digamos, a someter a las presiones de la prensa, dice el presidente. No hay presiones de la prensa. Bueno, Marcelo, tenemos que saludar al señor Carlos Pani, siendo las 10 de la mañana. Siendo el día del historiador. Seis minutos. Feliz día, Carlos. ¿Cómo va, Carlos? Buen giorno, muchas gracias. ¿Sabes que Carlos es historiador? Sí, claro. Y además es un experto en la historia del Brasil. Mirá. Y hoy es el día del chiste, así que, Carlos, no sé si vos vas a cerrar con un chiste o se lo vas a ceder a otra persona. No sé, manejalo vos. Bueno, el lunes es el día de Pañi, además. Sí, así es. Hoy es mi día, así que... Pañi y Day. Carlos, un segundo, Carlos, buen día, Carlos, un abrazo. Buen giorno. Buen noche y te veo, ¿eh? Sí. Bueno. Se ve que no han conseguido el reportaje convencido Bailey, por lo que veo, ¿no? No. Hasta el día de hoy, no. Danos tiempo, Marcelito. Estamos en tratativas. No, no, no. Estamos en tratativas. Mañana vamos a... Hoy vamos de guardia al café. A tener respuestas. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama el café? Victoria, no sé cuánto. Clásica victoria. Clásica victoria. Clásica victoria. Mañana vamos a llamar... Esto es como la salida del cepo, ¿eh? Se dilata, se dilata. Ese era el café de roca. El factor sorpresa. Clásica victoria en el café de roca. Habían prometido conseguir una entrevista con Joe Bailey, así que Jaime lo hizo de ustedes, y eso no ocurrió. Cuando menos te lo esperes voy a estar ahí sentadito en Miami con Jaime Bailey, vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. Vos, Lucas y Willy, los tres. Capaz voy a visitar a un amigo muy pronto, de la nada, te voy a aparecer. Le cae, le cae. Tac, tac, hola. Avísame. Hola, holis. Van a estar un reportaje. ¿Para quién lo pediste? ¿Para vos, para Lucas y para Willy, para los tres? Obvio, sí, por supuesto. Y los que tenemos derecho a la, ¿cómo se llama? El derecho a réplica. Claro. Ah, ok. Yo, a mí, por ejemplo, el vuelo diurno me gusta. A Miami me banco. Me banco el vuelo diurno. No, el diurno para llegar justamente. Ah, ok, ok, ok. Para que llegues a tu programa. Bueno, Carlitos. El sátrapa ya está pidiendo al aire. Con la duda, hace las valijas. Sí. Vamos con Nati J. Un gran beso a Sandra Bouchard, que nos escucha. Sara Ortiz, Agostina Leone, Martín Bernardo. También a Cecilia. Beso grande. Buen lunedía. Ahí va. Vamos. ¡Sale, sube! El amigo Chepo desde Corrientes dice, estaban dos vecinas en la esquina del barrio charlando. Dos chusmas. Pasa un vecino y dice, viste, viste cómo está. Está bastante excedido de peso, dice una. No, no tan gordo. Pesa 76 kilos. Pero está más gordo que Don Manuel. No, Don Manuel pesa 78. Si querés uno más liviano, está Eduardo, que pesa 71. Eh, mirá. Che, qué bien calculás los pesos. Y el que me digas lo calculo enseguida. Ah, sí. A ver, decime cuánto pesa un piano. Qué sé yo, si nunca tuve un piano encima. Ah, no. Hola. A volte.